Bueno, pues empezamos, si os parece bien, para nosotros, para Azur, Escuela de las Artes de Profesiones Artísticas, es un placer contar contigo, Pedro, en la Cátedra ACCIONA. Me gustaría, nos gustaría que nos hablases un poco de tu trayectoria y, bueno, por empezar, por alguna parte, quizá al principio no sea mala, como hablábamos antes, ¿cuándo decidiste dedicarte al cine? ¿Fue una toma de decisión temprana? ¿Fue algo que fuiste descubriendo? Pues yo siempre tuve claro, desde mi máster en la infancia, que quería pertenecer al mundo del cine, no sabía todavía en qué lugar exactamente, pero recuerdo, con menos de diez años, vivíamos en La Mancha y nos daban de comer, como yo creo que como casi toda España en ese momento son, hablo de los cincuenta del siglo pasado, pan y chocolate. Entonces, yo recuerdo, las onzas de chocolate traían dentro cromos de artistas de Hollywood, cromos muy pop, así con un color único detrás y ese fue mi primer contacto, ya va a ser un contacto grasiento, untuoso, con las estrellas de cine que para mí estaba claro que pertenecían a otro universo que no era el estrictamente manchego. Y yo ya en ese contacto táctil y visual, de verdad que es tal cual, pensé que me gustaría evadirme, si fuera posible, de la calle donde nací y vivir donde estaban todas estas personas y trabajar con ellos, etc. Empecé a ver cine muy pronto, a los ocho o nueve años, ya en Extremadura, donde nos desplazamos y allí, en el cine de verano, que yo, vamos, si hay un icono que yo tengo, es la pantalla del cine de verano, una pantalla muy sólida, era un muro, pintado de blanco, como podéis imaginar, y a sentos lados del muro, los niños y las niñas orinábamos mientras veíamos las películas. Entonces, sobre todas estas sensaciones, la untuosidad del chocolate, el olor a orina de la pantalla y también la propia magnitud, mientras estás meando, si yo no dejaba de mirar a la pantalla, en la pantalla, ahí la dimensión es gigantesca. Todo aquello me hizo soñar con pertenecer alguna vez a ese universo. Si quieres, ya como decías desde el principio, yo por mí empezaba hablando de cómo nací, porque, no, no, recuerdo una entrevista, es un segundo, una entrevista para una de las bebeces, que se le hicieron en La Mancha justamente a mi madre, y estábamos en el salóncito de la casa, y le preguntaron, cuéntenos una anécdota de Pedro, y mi madre empezó a contarles exactamente cómo vine al mundo. El parto. Yo se lo traducía malamente, porque sabía muy poco inglés. Y ellos estaban fascinados, y yo estaba con una vergüenza espantosa, pero de todo, porque dijo, pues, estuve tres días de parto, les dijo mi madre, tres días de parto. Y cuando ya por fin nació Pedro, nació, y lo primero que hizo fue echar una meada que llegó hasta las cortinas. Bueno, así empezó todo. No, supongo que mencionaré más de una vez a mi madre, porque yo, de verdad, me daba vergüenza delante de los ingleses, pero era una lección de cómo de, vamos a empezar desde el principio. Sí, 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 y con timidez. Bueno, una vez, supongo, no sé si superada o avanzada esa trastienda, a través de la que llegas al cine, me ando y viendo una pantalla sin techo, al aire libre. Yo recuerdo más los cines, era cuando al cine ponían, al aire libre en Madrid Alejo, Cáceres. Y la verdad es que en ese momento, básicamente, lo que veíamos eran Spaghetti Westerns. Pero yo me las apañaba, incluso con mi hermano Agustín, que era un bebé, vamos. Pero ya en Madrid Alejo vimos alguna película de Buñuel, y en concreto, el Valentíada Rodencella, teniendo como 10 u 11 años. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si una vez que, digamos, te haces más consciente qué influencias o qué directores te gustaban y si han cambiado, son los mismos que te gustan ahora. Hombre, en el momento, yo, hablando de la vocación, cuando ya era adolescente y estaba estudiando en Cáceres, que es donde realmente me di… pude ver cine por lo menos dos o tres veces a la semana y el cine contemporáneo que se estaba haciendo en ese momento. Ya ahí vislumbré, bueno, te lees una ficha, y, bueno, ves que hay alguien que escribe la historia, alguien que dirige la historia, porque yo al principio, llevado por el chocolate, pensaba que los actores eran los factotum, que, bueno, algunos lo hay, pero que el actor lo hacía todo. La historia era de él, las luces las ponía él, la cara las ponía él y lo dirigía a él. Entonces, yo pensaba que quería ser actor, pero inmediatamente cuando descubrí que había un narrador detrás de la cámara y alguien que se inventaba esa narración, el relato por lo menos, entonces tuve muy claro que lo que yo quería y el lugar que yo quería, en el que yo quería estar, era exactamente detrás de la cámara. En ese momento yo veía desordenadamente todo lo que pasaba por los cines de Cáceres. Entonces, ya recuerdo haber visto a Orson Welles en alguno de aquellos cines, también ya había descubierto Antonioni, Fellini, parte del neorrealismo, y cuando me vine a Madrid, que me vine muy pronto porque terminé el bachillerato y me independicé de inmediato, pues ya en Madrid, y de un modo más ordenado, realmente, bueno, yo quería ir a la escuela de cine, pero en ese momento Franco tuvo el detalle de cerrarla, bueno, un poco antes. Y, bueno, pude ir. Entonces, mi escuela fue la filmoteca, entonces ya pude ver ordenadamente ciclos del cine de todo el mundo y de todas las épocas. Y yo creo que para mí era un descubrimiento, con lo cual lo disfrutaba todo. Después, bueno, te vas quedando con algunos directores y algún tipo de películas que, bueno, que incluso aparecen después a lo largo de mi cine. Entonces, fui muy adicto y guardo también en mi recuerdo muchas películas iconográficas del primer neorrealismo y después ya de cuando Fellini es Fellini, etcétera. Pero, a ver, es que por épocas, yo quiero decir que en ese momento también veía cine expresionista alemán y también me fascinaba. Pero cuando, digamos, cuando ya estaba trabajando en la telefónica, que me compré una cámara de Super 8 y entonces esa fue mi gran escuela, hacer la peliculita de Super 8, en ese momento los directores que tenía más en mente, era un chico joven, tenía ya el pelo largo y pues entonces había viajado ya a Londres y ya, bueno, estoy pensando en David Bowie. Estaba en Londres, no cuando, quiero decir, en el momento en que David Bowie nacía, que nacía todo el glam. Entonces, para alguien que ha estado, por bueno, los chicos de mi generación, los que no éramos progres, teníamos nuestra mirada puesta básicamente en Nueva York y en Londres. Pues, tenía muy presente el cine underground de, estoy hablando de los 70, pues de final de los 70 en Estados Unidos, el que provenía de la Warhol Factory o el cine pop inglés de los 60, el más frívolo. O sea, después ya también vi el free cinema y de inmediato la Nouvelle Vague con varios nombres para mí importantísimos y a lo largo del tiempo, bueno, sigo viendo mucho cine en mi casa, pero, por ejemplo, hay directores que sí que están en un pequeño altar que no tengo, pero vamos, lo tengo de momento en la cabeza. Giscop siempre es para mí como el padre del cine. Yo creo que todos los directores sin querer le debemos algo a Giscop, o muchísimo. Buñuel también es otro de mis, vamos, otro de mis maestros. También Berlanga, por supuesto, y después ya hay un coro inmenso de muchísimos directores que me han inspirado muchísimo. Fritz Lang, Berman, Jean-Pierre Melville, Chabrol, de los 60, también depende de las épocas. Sigo siendo un buen cinéfilo. O sea, sigo viendo muchas películas cuando puedo en una gran pantalla y si no es así, porque cada vez es menos la posibilidad de ver películas que te impacten en una sala, pues sigo viéndolas en la zona VIP de mi casa. Bueno, y ahora que vas a beber y entonces no te puedes proteger y yo puedo decir cosas buenas, aprovechando que tenemos aquí al... Y bueno, que no me va tu día de todo, ¿eh? Al cineasta, yo creo que al cineasta o vivo más reconocido fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Francia, vindicado por Tarantino, que estaba pensando en él a propósito de Spaghetti Western. Yo creo que, insisto, es un privilegio, pero me gustaría preguntarte y es algo que también... Me gusta mucho Tarantino, ¿eh? Claro. Me gustaría preguntarte, es algo que interesa también a nuestros alumnos, cómo, aprovechando tu posición dentro del cine, qué evolución crees que ha tenido jugar el mismo papel dentro de la cultura el cine cuando tú empezaste, ¿no? Tiene la misma importancia hoy, en 2016, el cine, que cuando tú empezaste como espectador o como niño que ve las estrellas manchadas de chocolate, cuando empiezas a hacer cine ahora, en 2016, crees que juega el mismo papel el cine en la cultura, eso desde fuera y desde dentro también que si podría subrayar algún cambio que has experimentado tú en la forma de hacer cine desde el punto de vista profesional. Bueno, todo eso es amplísimo y yo no soy nada sintético, pero bueno, voy a ir incluso al pasado, fíjate, voy a hacer un pequeño flashback. Dentro de mis admiraciones y los orígenes, me he olvidado citar el cine español de los 60. A veces me piden que seleccione de pronto 10 o 15 películas para hacer un pequeño ciclo, una carta blanca sobre cine español en algunos festivales internacionales y yo me doy cuenta que lo que abundan son las películas de esa década. Era una década, como todos sabéis, que todavía vivíamos secuestrados por el dictador, pero lo que se llamó en ese momento Nuevo Cine Español, creo, Diego, tú lo sabes mejor que yo, Nuevo Cine Español era, floreció en un montón de obras a las cuales yo creo que el cine español hasta nuestros días no ha conseguido igualar. Pues estoy hablando de El Verdugo, de La Tía Tula, de La Caza, de El Extraño Viaje, de El Mundo Sigue, que son muchísimas, verdaderamente, en condiciones tremendas, pero es una de las épocas que yo también reconozco que son, que forman, no, son mis raíces, no es que sean, son mis raíces naturales. Hablando de la importancia del cine, yo, si hablamos de los años 50, el cine, yo creo que para mí, que era un niño, pero para el resto también de España, era absolutamente un mundo paralelo, celestial, donde, no solo yo, pero yo creo que todos queríamos vivir o al menos soñar con ello de vez en cuando. Yo, quiero decir, España debía evadirse como pudiera, como buenamente pudiera. Y una de las mejores maneras era a través del cine de la época. En el momento que yo empiezo a hacer cine, a nivel personal, era simplemente conseguir llevar a cabo la vocación para la cual pienso que he nacido y que era muy difícil, porque, bueno, pues estaba trabajando en ese momento en la telefónica, mi familia, bueno, pues no me podían, no sé, producir una película. No era, no era, no era fácil, pero era una cuestión personal, pues para mí significaba la realización, no ya de un sueño, sino algo, algo más corpóreo, es de que tu vida tenga sentido. Yo espero que esa situación siga dándose en los nuevos, en los nuevos directores, porque sigue siendo también muy difícil debutar. El impacto social que tenían entonces las películas, pues yo creo que era mucho más grande que el que tienen ahora, pero el impacto social e incluso en el terreno personal. Han cambiado, bueno, hemos cambiado todos, empezado por mí mismo en nuestro país, bueno, es decir, estamos en el 2015 y yo, bueno, cuando empecé era exactamente el año 69. yo creo que hay muchas razones de todo tipo, sociales, biológicas, miles. España ahora mismo, por ejemplo, si nos reducimos a nuestro país, no es la misma del 69, pero yo creo que hay algo que marca esta época de un modo tajante y además que la separa también de un modo totalmente determinante del pasado que es la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías. Yo, hay algo, por poner un ejemplo que sea gráfico, sencillo, lo entendéis todo, sabéis absolutamente de lo que estoy hablando. hablando del momento en que yo orinaba también de debajo de una pantalla que era como desde ahí hasta allí y yo sentado en el suelo, es decir, aquello era una galaxia en la que podía introducirme y desaparecer dentro. Por una cuestión simplemente de tamaños, el modo en que veíamos las pantallas, las pantallas en las que veíamos el cine eran inmensamente mayores que nosotros, lo cual significaba que el poder de hipnosis, por ejemplo, que tenían las historias, el poder de ensoñación que tenían y de creación de auténticos universos paralelos, yo creo que tenía mucho que ver con que tú estás sentado ahí y lo otro es inmenso, más allá del talento de los directores y de la película que estés viendo. Ahora mismo, voy a ver, ahora mismo el cine lo vemos en múltiples pantallas y desde lo que me ha enseñado mi hermano, desde el móvil, vamos creciendo con el iPad, etcétera, hasta todas las pantallas que rodean nuestra vida. Yo creo que eso devalúa el hecho cinematográfico, ese misterio que significa que alguien está sentado y una pantalla descomunal desarrolla todo un universo, que es decir, esa relación se pierde inevitablemente una vez que lo veas en una pantalla como esto. Gracias. Por no hablar ya también de que pues no ya la piratería que es terrible económicamente hablando, pero en un momento en que hasta en Estados Unidos que tiene muy claro cuál es el papel del cine, hay una asociación que se preocupa por, se llama Artists' Rights Foundation y apareció cuando intentaron colorear las películas de blanco y negro, los clásicos de blanco y negro, porque para el cine americano, según está constituido, que es un gran negocio, el autor es el productor, es decir, el autor es el que paga la película. En Europa no tenemos que explicarle a nadie quién es el autor y hay leyes que nos protegen y por supuesto que si alguien intenta coger una película mía, colorearla o convertirla en no sé qué para hacer un anuncio, tendrá que responder ante la ley, pero en Estados Unidos no estaba tan claro y esta, que lo fundaron Angelica Houston, Spielberg, gente muy seria, querían establecer algo, lo que para nosotros es evidente, quién es el autor y que hay que por ley respetar el origen de la película, es decir, lo que sería la copia estándar que el director dio para exhibirse y que eso es intocable, inaccesible y que debe haber leyes que lo protejan. Bueno, imaginaros lo que significa este tipo de respeto que hay que tener a el montaje del director, las circunstancias en que se exhibió la primera vez, etcétera, cuando hay, bueno, quiero decir, bueno, vosotros mismos, mucha gente que ve las películas comprándolas en unas condiciones absolutamente de subproducto. A nosotros, quiero decir, a mi hermano, digo nosotros porque en esto el deseo somos los dos, como cineastas creo que lo peor, ya sabemos que Internet tiene cosas maravillosas, pero lo peor de todo esto y también eso hace que tenga mucha menos influencia en todos los sentidos una película es que por mucho que le hayas dedicado dos años de tu vida acaba convertida en chatarra y eso es terrorífico, sé que le estoy melodramatizando después irémos por otros derroteros más divertidos pero esto es lo que se me ocurre de inmediato para hablar de cómo veíamos el cine, la influencia que tenía el cine y cómo se puede ver ahora. Y además de ese cambio de las formas de consumo que puede haber afectado a la influencia disminuyéndola, entiendo, a ti como, digamos, compositor, escritor, ¿te afecta? ¿Es algo que tienes en cuenta a la hora de hacer tus películas? ¿Cómo se consumen hoy? ¿O no? ¿O sigues haciéndola en ese sentido como si estuviéramos en los años 50? No, no, la hago en total soledad pensando exclusivamente en mí, que es el único modo de dar y ofrecer la mejor película que pueda hacer. No, en el momento de lo que es la creación de la historia, en mi caso, yo las escribo también, en ese momento soy más íntegro que nunca, más atrevido que nunca, más cruel que nunca, conmigo mismo, y más autocrítico. Algo que, en absoluto, consigo en mi vida. En mi vida, quiero decir, ni tomo decisiones tan drásticas, ni soy tan autocrítico, ni nada de todo lo demás. Ni ahora, ni siquiera ir atrevido, en fin, eso ya pasa a otra época. Entonces, en ese momento el espectador no existe. Yo tampoco sé cómo es el espectador y por muchos estudios que se hagan, yo creo que nadie lo sabe. El espectador no tiene cara, no tiene, o sea, es posible, es posible y hay modos de hacer películas pensando en el espectador, pero yo creo que hay muchas películas de esas que además no funcionan con el espectador. Y después ya cuando estoy rodando, pues yo creo que cuando estoy, cuando estás rodando es una especie de, Trifo lo definía muy bien. Es más en un tren sin frenos y que va toda hostia y que la labor del director de las torres exclusivamente que no se salga de las vías. Entonces, siempre, quiero decir, no ya cuando hice David Lucibón o cuando acabo de hacer Julieta, hay una dinámica en el rodaje que por mucho que tengas un buen presupuesto, un equipo ideal, da la impresión de que hay algo que no se puede detener y tú tienes que estar solucionándolo todo, cada segundo del rodaje y así es como lo sigo haciendo. Y en ese momento tampoco aparece ni en qué plataformas puede ver la gente, ni en qué pantallas, ni en si, estamos ya en otra época, que lo estamos, ni en si en España ha bajado el espectador, no lo sé, mi hermano no lo sabe, ¿cuánto ha bajado? No lo sé, ¿eh? Muchísimo. No, no ha bajado ni lo decimos. No, no. Bueno, él manda en mí, ¿eh? Bueno, pero no es un secreto que a los cines va cada vez menos gente. En esta década 40 millones de entradas desde 2001 hasta ahora. De 140 millones de entradas desde 2001 a 100 millones de entradas en este año. Ya, 40 millones menos. Sí, bueno, pues yo no pienso en esos 40 millones perdidos, sino que, si pienso es que volverán al cine y que volverán a ver mis películas. Entonces, no tengo en cuenta, sobre todo, hay, porque si no afectaría básicamente a la planificación y creo que no puedo darle, no puedo dejar que algo como que haya gente que le guste ver o en, cuando van en un coche las películas en el móvil, que yo tenga que planificar porque entonces solo lo harías en primeros planos todo. No, no permito que eso interfiera en lo que estoy haciendo. Hablabas ahora de planificación antes de dinámicas esta mañana hablando con los estudiantes de tu cine y determinados guiños que hay o que se han detectado. ¿Sigues un método a la hora de escribir historia? ¿Siempre es el mismo? Hablamos de la relación que puede tener con, si te interesan las páginas de sucesos, lo que pasa en el mundo, si te inspiras de algún modo. ¿Tienes algún método más o menos constante a la hora de escribir historia? Pues, hombre, el método es estar despierto y registrar lo que ocurre a tu alrededor porque yo tengo ejemplos para todo. Es decir, a veces ha sido un suceso que venía en un periódico, a veces ha sido bueno, simplemente que estás viendo en un bar la televisión, alguien sale en el telediario y tú piensas y hablan de que ha muerto fulanito. Yo pienso para mí, casi nació Tacones Lejanos. Me encantaría que la locutora ahora dijera ha muerto y yo le voy a decir ¿quién lo mató? Fui yo. Y además que si es posible que a quien mató estuviera al lado de la que la está traduciendo con lenguaje para ciegos. Y no solo eso, que lo confiese, pero que lo confiese todo, los detalles. Y bueno, simplemente era un deseo que yo sentí en la barra de un bar mientras tomaba café y me fui inmediatamente a casa. Escribí esa secuencia que me salieron como diez folios y ahí estaba toda la simiente de la escena con Victoria Abril hablando de la muerte de él, que era su marido, etcétera, etcétera. Curiosamente, cuando, otra vez, por ejemplo, leyendo las páginas de sucesos son un material riquísimo. Son material riquísimo. Ahora creo que las leo menos o tal vez es que hay menos sucesos o tal vez es que leo menos el periódico, pero sigo todavía coleccionando y me sigue sirviendo mucho. Pero ya te digo que la inspiración viene de todos los lados. La inspiración viene siempre de la realidad que te proporciona, digamos, como la primera línea y a partir de esa primera línea si te interesa lo que contiene, entonces, la segunda línea tienes que escribirla tú. Y si te sigue gustando, tienes que escribir la tercera, la cuarta y la quinta. Y si la primera página todavía te inquieta y quieres saber más, entonces, decididamente, es que tienes que escribir un guión acerca de eso. Y de ese modo sigo haciéndolo. A veces también es una novela, pero te he interrumpido, ¿verdad? No, no. Te iba a interrumpir yo para que siguieras. Decías antes que, claro, la primera condición es estar despierto, yo diría que, pero Almodóvar no solo estás despierto, sino que, digamos, en tu faceta pública estás preocupado por la realidad social, la dimensión también política. Es algo que a la hora de escribir historias tienes presente en conexión con esa repercusión que decíamos antes por resolver un poco una dicotomía que a lo mejor es falsa, ¿no? Entre, digamos, entretenimiento, concienciación. ¿Es algo que tienes presente o simplemente escribes historias o te planteas alguna vez sobre este asunto alguien debería decir algo y el cine, entonces, debería escribir una historia sobre esto? Muchísimas veces, o sea, casi todos los días, cuando leo, sobre todo, que estamos en un momento intensísimo de, digo, en el término de la realidad en la que vivimos, pero casi todos los días me levanto leyendo algo diciendo creo que sobre esto habría que hacer una película. Lo que ocurre es que no siempre digo sobre esto debería yo hacer una película. Espero que la hagan otros y que se lo merecería hacerlo. Pues hay, no, no, yo tengo, una mentalidad muy clara, una ideología también clarísima, sé a quién defiendo, por qué y a quién no y a quién trato de evitar y absolutamente me sobran razones para una cosa y para otra. Pero, pero, no soy capaz, por ejemplo, no soy capaz, excepto en alguna película, de hacer lo que diríamos cine social o que refleje de inmediato, de un modo inmediato, los problemas en los que estamos viviendo y los que a mí me preocupan. De hecho, hace dos o tres años estuve empecinado en escribir una historia que tuviera algo que ver con nuestra memoria histórica. y nada, y puse uno de los protagonistas que fuera un forense, etcétera y tengo la historia escrita, pero no acabó de, no ha acabado de gustarme el guión. Yo soy incapaz de imponerme temas, incluso los temas que más me preocupan. Y es una pena porque, pero incluso si yo quisiera, bueno, pues voy a trabajar con determinadas actrices que quieren trabajar conmigo, que yo adoraría trabajar con ellas o actores, pues no me salen películas para ellos ni para ellas. O sea, yo no soy capaz de imponerme los temas. Eso no quiere, entonces, porque, mis primeras películas, yo creo que la primera película donde se me empezó a respetar un poco más fue en que he hecho yo para ver esto porque de un modo claro hablaba de una realidad social muy, muy, muy clara, de una clase social también que es la clase a la que yo pertenezco, toda esa gente que se viene de los pueblos a la ciudad en busca de fortuna, yo soy uno de ellos y podría haber vivido allí en el barrio de la Concepción. Y yo creo que los críticos dijeron es moderno, casi, casi decían es moderna, pero tiene tiene un buen corazón. Y eso me, pero no era eso, yo estaba, quiero decir, yo estaba haciendo una historia que también me, en la que me implicaba tanto como en todas, en todas, pero, por ejemplo, poniendo como ejemplo las películas previas, Pepi Lucibón, Laberinto de pasiones y Entre tinieblas. No eran películas políticas, en absoluto. De hecho, son películas en las que yo de un modo deliberado escribo el guión imponiéndome a mí mismo, que en eso sí me pude obedecer, como si no hubiera existido la dictadura, como si Franco no hubiera existido, como si no hubiéramos vivido esos 40 años, como si ni siquiera nos hubieran dejado, en mi caso, recuerdos, ni sombras, ni fantasmas. Ese era mi humilde modo, como, ya que era un director de cine y eso te da mucho poder, de vengarme de la memoria de Franco. Memoria de la que hace tres años yo quería escribir una película y también no me ha salido. Pero, por ejemplo, Pepi, Pepi, Laberinto y Entre tinieblas que huyen de todo eso, pero vistas ahora con un poco de perspectiva representan absolutamente el momento en el que están hechas. Están hechas que se representan en 79, 81, 83, de Entre tinieblas. La gente que ha vuelto a verla, que la han puesto de nuevo en la televisión, es decir, el comentario en general, además de que ha gustado más que en su momento, era eso, eso, hoy no podrías hacerlo o hoy no te hubieran distribuido la película. Y eso es un comentario acerca de entonces, de la sociedad en la que vivíamos y de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. En ese momento no hubo ni una sola reacción y quiero decir, si en este momento o sea, tenemos, quiero decir, vaciferando, es que no sé cómo calificarlos y ser elegante a la vez, a tanta gente en contra de los trajes de los reyes magos. Pues me imagino que me dirían que me dirían si, yo sí sé que les diría a ellos porque la película además es muy seria para mí, pero que me dirían si ven a Julita Serrano pinchándose junto a una otra drogadita, etcétera, etcétera. Pues no sé, yo no me, bueno, me había convencido en la bestia negra, cosa que ya lo conseguí desde hace 11 años. Esto era sobre la dicotomía de conciencia social y conciencia social. ¿Entretenimiento? ¿Contar historias por contarlas o para concienciar o tener algún tipo de incidencia social? Pero bueno, yo creo que... Yo creo que las historias representan el momento en que se hacen más allá incluso de la voluntad del que lo hacen y que también la, digamos, la postura ética del director respecto a la sociedad en la que vive es algo que le acompaña y aunque no sea de un modo expreso. Creo que no es necesario, no es necesario como en estas películas, decir dónde estaba yo y qué, pero con el tiempo la gente sabe exactamente, incluso analizándolas, dónde estaba en el momento en que se hicieron. Siguiendo con esta... No deberíamos hacer partícipe al público. Sí, sí, es lo que iba a decir, que siguiendo con esta línea de mirarte desde fuera te iba a hacer una última pregunta antes de dar la palabra al público y como quieras la contestas y si no, no. Hablabas antes de que no te impones unos temas, si eres capaz, digo, mirándote desde fuera de elegir cuál sería uno de los temas o los temas característicos de Pedro Almodóvar y si te tuvieras que quedar con una de tus películas o una o dos, cuál sería. lo primero que... Decías que no te imponías, que no te obligabas a ti mismo a imponerte unos temas, ¿no? ¿Cuáles serían entonces tus temas? ¿Cuáles crees, mirándote desde fuera, que son los temas que te suelen interesar, claro, que te caracterizan y en conexión con esto, si eres capaz de elegir una o dos películas? En principio, no hay mensajes explícitos, pero sí hay, quiero decir, hay uno enorme y que identifica toda la cadena de películas que he hecho, que es un mensaje de libertad y autonomía moral. Y eso... Eso sí es importantísimo para mí y es algo que respiran en las 20 películas que he hecho. Desde la primera, también, esa autonomía y por el cine que ha resultado después que yo he hecho, hay más personajes, personajes femeninos que masculinos, pues esa autonomía todavía era más flagrante por su ausencia en los personajes femeninos, a los cuales yo les he dotado de muchísimos problemas, todos muy barrocos, todos difíciles de sobrevivir, pero también les he proporcionado toda la energía y también toda esa autonomía de la que hablaba. Entonces, yo creo que algo que ha caracterizado mi cine son los personajes femeninos, dolientes, muy extrovertidos, muy extrovertidos de cualquier profesión, digo, de cualquier profesión, porque ya pueden ser chicas modernas, monjas, publicistas, abogadas, amas de casa. yo creo que he tratado de, como te diría, de ayudarlas siempre a sobrevivir en esto cuando hablo del poder y del poder que tiene un director, que aunque yo no escojo los temas, digamos que los temas me escogen a mí y entonces yo, si me interesan, llegamos a un acuerdo y yo lo desarrollo en plan medium con toda la seriedad que pueda. Una vez ya que el tema está establecido, el ser director te da, yo creo que es el trabajo con más poder de todas las profesiones. Poder sobre todo para, quiero decir, yo creo que no hay mayor poder que poder montar tus fantasías, los relatos que escribes y que además eres el que manda y la gente está obligada a, quiero decir, a ponernos y tú a ver que crecen delante de tus ojos. Yo creo que eso es un privilegio descomunal, pero también dentro de ese poder yo, quiero decir, he empatizado mis heroínas, normalmente nunca han sido, digamos, es que no sé cómo calificarlo porque no es tampoco una descalificación la sociedad bien pensante o una mujer como el Fó, los personajes de mis películas, los femeninos, o sea, eran todo menos virtuosas y yo después, bueno, esto es, me he metido en un jardín, he tratado de acompañarlas hasta el final incluso en algún momento, si en algún momento han cometido algún crimen. mi empatía hacia esos personajes creo que es algo que caracteriza mis películas. Después, el colorido, el colorido, más que, aquí en España no me preguntáis nunca por el color, que me parece perfecto, porque yo creo que es muy obvio lo que podría contestar, pero en Francia desde que nací allí como cineasta francés para ellos, el color es algo que estaba siempre previsto en todas las entrevistas y en Estados Unidos. Bueno, pues la paleta de colores de mis películas, aunque se ha ido ensombreciendo con el tiempo, pero aún todavía es muy brillante, creo que también es algo que las caracteriza. Yo, desde las primeras películas que veía eran en tecnicolor y yo me recuerdo siempre pidiéndole a los operadores aquel color, el color del tecnicolor, que ahora químicamente es imposible, pero en los 80 también, pero he ido persiguiendo también ese color, por eso yo creo que los colores de mis películas son tan saturados, tan vivos y a veces chirriantes. ¿Y qué más pueden pues cuando en el 83 vino Andy Warhol a Madrid para exponer lo que fue su última deposición sobre cuchillos, crucifijos, etcétera, y armas y pistolas? Pues coincidía con él en cada una de las fiestas que Madrid le dedicó, que fueron muchísimas, porque él quería que las señoras, las marquesas, etcétera, le encargaran algún retrato, después se fue muy decepcionado porque ninguna, ninguna le encargó ninguno. Un mal gusto por parte de las marquesas, en fin. Pero entonces nos presentaban continuamente, yo no era exactamente el tipo de físico que que llamaba la atención de Andy Warhol y ya la cuarta vez le dije, que yo, me daba una vergüenza cuando alguien le decía el warhol español, el warhol español. Tienes que lo he dicho con voz de tonto, me decían que yo era el warhol español. Entonces, ya la quinta vez me dijo, ¿por qué dicen eso? Y yo no sabía qué contestar, porque además me parece una majadería esa afirmación. y en ese momento además me daba un poco de apuro porque el maestro, el artista que, 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 yo después tendría un coloquio como este para poder repetirla y quería estar a la altura de las circunstancias pero no estuve y le dije creo que porque yo saco también muchos transsexuales y travestis en mis películas. Bueno, ahí, ahí estuve a la altura del tópico. Es decir, ahí creo que me convertí en absolutamente el, el, el más bajo de los tópicos. Bueno, pues, sí, desde antes que Caitlyn Jenner se cambiara de sexo en mis películas ya aparecían y mi corazón siempre ha estado también con ello. y con todo tipo de opciones sexuales, por supuesto. Bravo. Bravo, Pedro, pues, como decías tú también, yo creo que es momento de dar la palabra al público que estoy seguro que hay muchas preguntas. bueno.